Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a hablar de los grabadores HiVision, respecto al firmware y a la plataforma. El objetivo de este video, que es de la vida real, que es lo que me está pasando, me sucedió, tengo un grabador de un cliente que me lo regaló, pero no sabe la contraseña del usuario admin y tampoco no utiliza como acceso a la plataforma HiConnect y tampoco no se acuerda el usuario ni contraseña. Por eso es que le digo un video completo, porque vamos a ver cómo interactué en esta oportunidad con la empresa HiVision, qué es lo que me dijo, qué es lo que no me dijo, cuáles son los problemas y al final lo desbloqueé, el usuario admin del firmware del grabador y también lo pude realizar, añadirlo nuevamente en la plataforma, desbloquearlo a través del SAP P, desbloquearlo en este caso de HiConnect y volverlo a añadir. Eso es lo que sucede, este es el grabador que estábamos que me lo regalaron, este es el modelo y tengo el número serial. Este número serial lo vamos a utilizar cuando lo añadamos, cuando lo añadamos para poder visualizar las cámaras desde el celular. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, te comparto mi número telefónico fijo, si tienes algún proyecto y nos puedas involucrar o algún tipo de instalación, nos puedes contactar. Te comparto mi número de mi WhatsApp también. Ya sabemos que todo este proceso lo vamos a realizar a través de la herramienta SAP P. Esta herramienta yo la voy a poner, descargarlo desde la página oficial de HiVision, desde la página oficial de HiVision. Lo primero que debo de hacer es irme a la parte inferior izquierda y dice, forzar password, lo que está con color azul, lo que está en color azul, para que él, en primera instancia, si yo lo pongo refrescar, me va a salir el modelo, el modelo y la dirección IP que tiene el grabador, la dirección IP que tiene el grabador. Yo voy a poder forzar, me dice el password de administrador. Y estando para resetear el password, resetear el password, está formado de dos etapas. Una etapa es aquel archivito XML que tú le vas a dar a HiVision. Y otra etapa es el archivito, que es el segundo paso, el que tú lo vas a añadir para poder desbloquear el firmware. Entonces tienes la primera etapa que tú lo vas a poner a exportar. Puedes hacer dos opciones, exportar o el código QR. En esta oportunidad, yo lo que hice fue exportar el archivo XML. Les di a HiVision, HiVision me retornó. Y la segunda etapa ya es para actualizarlo. Entonces, en la primera etapa te dice, haga clic en exportar para descargar el archivo de solicitud clave, archivo XML. Esto es lo que está diciéndote. O tome una foto o el código QR y envíe el archivo XML o foto a nuestros ingenieros técnicos. El segundo etapa te dice, ingrese la clave o importe del archivo recibido. Esto es lo que me mandaron por correo electrónico para poder es aquí, importar archivo. Entonces, yo lo que voy a hacer la primera etapa, lo que yo hice fue descargar el archivo XML a través de la herramienta ZapTool. Lo selecciono exportar y lo puse en una carpetita. Y me dice, exportación exitosa. Yo voy y verifico, yo le puse desbloqueo de HiVision, yo verifico y aquí está el archivito. Este archivito ya lo tengo descargado y tengo que enviarlo a HiVision. Pero, ¿cuál correo electrónico? ¿Cómo yo me contacto con ellos? Yo en el navegador puse HiVision Latinoamérica Soporte y veo que tiene contactanos. En esta es la ruta de tipo de contactos, tienes de diferentes países, los números telefónicos y de ecuador me salió soporte arroba HiVision punto com y el número telefónico. ¿Estamos correctos? Estamos correctos. Yo le escribí a este correo electrónico y le mandé el archivo adjunto. El que yo me bajé del ZapTool, el XML. ¿No verdad? Y simplemente le coloco estimar el soporte técnico por medio del presente, cambiar contraseña del firmware y desvincular a HiConex. Yo después, en el transcurso, me di cuenta que con la herramienta ZapTool, también lo puedes desvincular de forma inmediata, rápida. Entonces, ellos me contestan un correo electrónico inmediatamente a los 5 minutos y me mandan este mensaje. Me gustó porque me dice que también yo puedo desvincular de HiConex desde la misma herramienta ZapTool. Entonces, me dice, hay dos formas de realizar el promedio, por HiConex o HiTools. Y me dice que puedes realizar el proceso. Y aquí, en el segundo punto, el correo que ellos me envían, esto es lo que a mí me interesa. Descargar ya el ZapTool, llamémosle oficial de ellos. El oficial de ellos. Yo lo descargué, ya tenía ZapTool, pero este ya es el oficial de ellos. Y me dicen también a qué hora es, hoy es viernes y seis en la noche. Y me dan los horarios con que ellos trabajan. Me enviaron el archivo. Entonces, yo voy a montarlo en el firmware del grabador. Habíamos contado que íbamos a aportar en importar archivo en la segunda etapa. Cargo el archivo, le pongo confirmar, le doy confirmar. Y me di cuenta que me salió error. Me salió. Recuerden que este es un grabador de un cliente que me lo regaló. Y me salió error. Intenté y me salió error. Y me contacté otra vez con ellos. Y ellos me decían que... El cálculo que ellos hacían para desbloquear a través de la fecha y la hora. Entonces, se me ocurrió que posiblemente la fecha y la hora estaba errada del grabador. Y me fui a ver la fecha y la hora del grabador. Y correcto. Estaba errada la fecha y la hora. Decía, otro mes, otra hora. Entonces, por eso es que no funcionaba. Entonces, el señor me dijo que de nuevo lo vuelva a enviar. De nuevo lo vuelva a enviar el XML por segunda ocasión. Que lo vuelva a enviar. Y él me lo reenvió. Y lo actualicé y funcionó. Entonces, hay que tomar en cuenta que la fecha y la hora del grabador debe ser exacta. Debe ser exacta. Si está cambiada, no te va a funcionar. Bueno, de ahí le puse. Ya ingresé. Me puse contento. Y ahora digo, y ahora, ¿cómo hago con Iconics? Porque yo veo el acceso a la plataforma, utiliza Iconics. Se me ocurrió que para hacer funcionar el Iconics, deberíamos de estar en el mismo segmento de red. Tanto la laptop, que tiene 100.30. Y el grabador, que ya lo pude ingresar, lo puse en línea. Cogió una dirección IP a través de HCPen. Y, estando en línea, ya le cogió la 2, 3, 4. Estaban los dos en el mismo segmento de red. Me percaté que aquí tengo la opción para desatar, desvincular, descadenar. Lo presioné y me dice que le doy el password del administrador. Bueno, recuerden que recién le cambié el password. Le pongo el password que recién le puse. Le puse el código de verificación. Y lo desvinculó rápidamente, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Bueno, entonces ya lo tengo yo. Es activado el password. Cambié la contraseña del usuario admin. Ya lo desvinculé de Iconics. Pero ahora lo que yo quiero es añadir los Iconics. ¿No verdad? Y verificar si verdaderamente funcionó lo que hemos hecho. Yo me fui a registro de Iconics. Ingresé con mi usuario mi contraseña. Tienes que tener registrado en Iconics. Me dice que tengo otro grabador que está desconectado. Yo me fui a añadir, agregar. Agregar. Y él me dice que le ponga el número serial para poderlo buscar. Para poderlo buscar. Como les comenté en la etiqueta está el número serial. Y le puse el más para agregar. Y le pongo añadir. Entonces, él al ponerle el número serial y buscar si lo encuentra. Me va a ponerme este símbolo para que yo lo añada. Si no lo encuentro, voy a decir que no lo encontró. Y le pongo añadir. Aquí me dice que está añadido de forma correcta. Le pongo OK. Y me dice que ya está en línea. Este es el grabador que me lo regalaron. Y está en línea. Está en línea. Recordemos que esta es la ficha donde encuentro el serial del equipo. Lo puedes encontrar en el sticker que está en la parte inferior. Yo ingresando ya por Iconics. Primero me dice que puedo ingresar por número telefónico, por correo. Selecciono el correo. Pongo mi correo electrónico. Pongo el serial. Recordemos que ya pude ingresar a través de la plataforma, a través del navegador. Y veo que está en gris. Cuando está en gris significa que no está activo. Y cuando está en negro está activo. Y me pide la contraseña. Esta contraseña, ¿dónde la encuentro? En el menú. En el menú. En el menú principal. Voy a ingresar yo porque no me acuerdo de la ruta. En configuración del sistema. Red. Configuración del sistema. Red. Ahí te dice acceso a plataforma. Ahí está la contraseña. Código de verificación. Código de verificación. Configuración del sistema. Red. Acceso a plataforma. Código de verificación. Escribes el código de verificación. Y te va a salir la primera camarita. Como están los otros bloqueados. Lo que vas a hacer es regresar. Y volver a ingresar. Y se te van a activar todas las cámaras. Bueno, es un video muy útil. Muy práctico. Espero que te haya gustado. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.